En este hecho, que la señora gobernadora nos ha marcado el rumbo, el primer día de gestión, en lo cual se nos indicó que debíamos trabajar muy fuertemente para mantener, en medio de esta crisis mundial de hidrocarburífera, trabajar muy fuertemente para mantener los puestos de trabajo, trabajar muy fuertemente para mantener e incrementar la producción en la provincia de Santa Cruz. Una de esas políticas que se llevó adelante, es importante preservar y mantener los puestos de trabajo, tomando medidas junto con el sindicato. Y creo que, sin lugar a dudas, me atrevo a decir que la provincia de Santa Cruz ha llevado esta situación de crisis de la forma más racional posible y con resultados a veces hasta mejores que otras provincias que han tenido mejor llegada al gobierno nacional. Hoy los equipos nuevamente están comenzando a trabajar y esa es una realidad que en la zona sur y en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, en las dos zonas de incumbencia de las áreas petroleras, hoy se está comenzando a ver y son noticias leves, pero auspiciosas, de incremento de levantamiento de equipos y de mejoramiento de las condiciones laborales. Debemos ajustarnos la provincia de Santa Cruz, los sindicatos y las operadoras a trabajar a los valores internacionales de petróleo y a los valores fijados en parámetro de lo que es el millón de BTU en orden de reemplazar los barcos metaneros. Debemos avizorar que estos valores internacionales no van a cambiar mucho, excepto algún desorden mundial grave, no debería cambiar mucho los valores que tenemos de gas y de petróleo en los próximos años. ¡Gracias!